La atleta mexicana Evelyn Guijarro se ha vuelto tendencia durante los últimos días debido a que se encuentra, recordando en sus redes sociales la travesía que tuvo hace algún tiempo en Puerto Vallarta, Jalisco. Cuando la época de calor y el encierro casi obligado por pandemia de, se juntan, las figuras públicas suelen hacer cosas que normalmente no harían. Tal es el caso de Evelyn Guijarro, quien ha compartido algunas, fotografías algo subidas de tono en su cuenta de Instagram. En las instantáneas se puede ver a la atleta con un traje de baño en color rojo, así como con un equipo de buceo, no obstante, lo sobresaliente de la imagen es que, Según los usuarios, Evelyn Guijarro escondía algo que muchos no le conocían, refiriéndose al tamaño del pecho de la mujer, al tal grado que fue comparada con personalidades como Celia Lora. En la postal, que hasta el momento acumula más de 40 mil me gusta, Evelyn Guijarro escribió, No sé qué extraño más, la libertad dentro del agua o la libertad en mi ciudad. Algunos comentarios que recibió por parte de su gente fueron, Avísame y buceamos tú y yo juntos acá en Vallarta cuando todo esto se calme, sería un sueño hecho realidad para mí, Luces tan linda en aquella ocasión en el mar, nunca dejes de sonreír, sí. Evelyn Guijarro se parece a Celia Lora, otra mujer que desde el inicio de la cuarentena ha compartido, Miles de fotografías casi al desnudo es la misma, con quien fue comparada Evelyn Guijarro. La hija del rockero ha explotado al máximo su imaginación, pues ha tenido instantáneas en las que también ha, Recordado los momentos en la playa, así como algunas otras en el jacuzzi o en la habitación. En una de sus últimas fotografías en la que Celia Lora se muestra como Dios la trajo al mundo, Recibió cerca de 160 mil me gusta, dejando en claro que es de las preferidas del público mexicano. ¿Evelyn Guijarro o Celia Lora? La última decisión en esta cuarentena la tienen los instagrameros, no obstante, independientemente de quién, Sea la preferida, tanto Evelyn Guijarro como Celia Lora son dos mujeres que han dejado huella en las redes sociales. ¿Qué opinas de las fotografías que ellas comparten? Con información de, Tribuna, La Verdad Noticias e Instagram Fotos, Instagram arroba Celia. Lora arroba Evelyn Guijarro portada, Instagram arroba Celia. Lora arroba Evelyn. Lora arroba Evelyn.